Hola, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a este ya el quinto capítulo de la segunda temporada de Diálogos Inclusivos a través de las pantallas de Olagos TV y por supuesto de nuestra radio, Radio Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Ibania? Súper bien, Marcelo. Muy contenta, la verdad. Iniciando... Bueno, ¿ya estamos aquí el día de hoy? En realidad estaba perdida, estaba pensando que era lunes, estamos a martes ya. No, pero contentísima, la verdad. Es un muy buen día para grabar, el día está precioso, así que súper bien. Y por supuesto, ¿y qué invitada tenemos? Tenemos una tremenda invitada. Ella es Leticia Acuña, de Fundación DownUp. Ella es coordinadora del programa de acompañamiento a Fono Biológico y mamá de Maximiliano. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Ibania. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Súper. Gracias por estar acá. Bienvenida. Leticia, tú eres parte de la Fundación DownUp. Me gustaría que nos comentaras un poquito de qué se trata. Bueno, la Fundación DownUp es una fundación que entrega acompañamiento a los papás que empiezan este camino del síndrome de Down. Nuestra misión es poder empoderar a estas familias que muchas veces, que la gran mayoría, y me incluyo, hay mucho desconocimiento en torno al síndrome de Down. Entonces, cuando se da la noticia, cuando saben que están esperando o se enteran en el parto que el hijo que se espera viene con la condición, se provoca miedo, angustia. Pero, obviamente, todo desde el desconocimiento, ya que hay muchos mitos en torno al síndrome de Down y que recién uno los puede empezar a derivar o empezar a conocer una vez que ya se mete en este camino del síndrome de Down. Y esa es nuestra misión como Fundación, poder acompañar a familias desde Arica Punta Arenas, incluso en el extranjero, como Fundación. Ahora, muchas veces uno dice, bien lo planteas tú, una cosa es ver, enterarse y otra cosa es vivirlo. Y en ese sentido, si nos puedes contar tu experiencia propia y el por qué la motivación a generar esta Fundación. Bueno, mira, yo soy mamá de, soy fonaudióloga de profesión, fonaudióloga de hobby, digo yo, y mamá de profesión. Soy mamá de tres niños, de Javiera de ocho, Maximiliano de cinco, con la condición de síndrome de Down y Josefa de cuatro años. Cuando nos enteramos de la condición de Maximiliano, nos enteramos en el parto. Yo siendo fonaudióloga, yo tenía mucho desconocimiento porque en la época que me tocó a mí trabajar con niños de la condición, hace 15 años atrás, era otra la realidad. Por lo tanto, además yo desde lo profesional me dediqué hasta el nacimiento de Maximiliano a trabajar con adultos. Por lo tanto, aún así, yo siendo del área, había mucho miedo, mucho desconocimiento. Por lo tanto, empecé a buscar apoyo, empecé a ver dónde podía encontrar información y poder ver por dónde partir. Se hablaba mucho de estimulación temprana, terapias. Sin embargo, uno en ese momento no sabe por dónde partir, qué es lo primero, qué es lo más importante. Yo algo recordaba que sí había que descartar patologías asociadas a la condición y eso fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Y ahí llegué a la fundación. Ahí fue como llegué a esta fundación, que en ese entonces, Maximiliano de hoy en día tiene cinco años y medio. Era más pequeña, me comuniqué con ellos y nada, pues ahí partió este camino y este proceso en el cual ya me incluí como voluntaria, ¿verdad? Y participo ya desde el 2000. Hoy empezamos como familia monitora con mi marido, acompañando a familias de la zona cuando inician este camino. Después de eso, partió un programa de apoyo, de acompañamiento fonaudiológico a familias, a distintas familias desde Arica a Punta Arenas. Y desde ese entonces ya estoy participando de manera formal como coordinadora de este programa. Súper. Qué bonito el proceso de acompañamiento que se debe dar justamente con estas familias. Es hermoso, es hermoso. Es una forma de poder, yo día a día, fíjate cuando de repente hago dormir al gordo, le hablo entre que se está quedando dormido, en el fondo para mí él ha sido mi maestro. Él ha sido el mejor de los posgrados que cualquier persona puede tener, porque en el fondo es él el que me ha enseñado el día a día, el cómo poder abordar, cómo poder tratar a una persona con síndrome de Down. Por lo tanto, eso desde la teoría es una cosa, ¿verdad? Pero tener la práctica 24-7 es realmente, ha sido realmente maravilloso. Y el poder ir derribando estos mitos y esa es la idea de poder acompañar a estas familias que experimentan mucho miedo al momento de tener esta noticia. Aparecen todos estos, todos estos sustos que es válido, que es válido vivirse un proceso tal vez de duelo, que yo personalmente me lo viví, fue un año, un proceso, fue un tiempo de un año aproximadamente y nada, pues, entonces poder acompañar, pero desde la experiencia. Ahora, en ese sentido de la experiencia, tú hablabas la palabra mito. Sí. Todo lo que sea, entre comillas, que salga del parámetro de lo igual de esta sociedad, sobre todo, ¿cierto?, llama la atención o pudiera sufrir discriminación. ¿Cuál es el mensaje desde la vivencia, desde lo emocional, desde lo racional a la comunidad? Mira, ¿cómo la comunidad tiene que acercarse, por ejemplo, si quiere saludarlo? Lo comentábamos antes de comenzar el programa. Si el niño se le acerca o la persona, uno, ¿cómo saludarla? ¿Por qué derribar esos mitos, los prejuicios? ¿Cómo no hacer sentir también, oye, lo estoy saludando por cariño o por pena? No sé si nos puedes compartir ahí la experiencia. Mira, esas mismas preguntas que tú me haces son las mismas dudas que yo tenía. Y fíjate que, bueno, hoy en día Maximiliano está incluido en una educación regular junto a sus hermanas. Es el primer niño que ingresa a los ornocolites, el primer niño con la condición. Y todas estas consultas, cuando te las hacen, porque te las preguntan, las familias te dicen cómo literalmente tratarlo. Son niños igual que otros, con la diferencia que, claro, la debilidad, la principal debilidad, y a medida que van creciendo, donde se va notando, es en la parte del lenguaje. Pero en el caso de Maximiliano y en el caso de los niños, los niños entienden, comprenden, siguen reglas, ¿verdad? Entonces tú tienes que tratarlos como tal, como un niño o cualquier otro. Muchas veces pasa que los papás de repente nos sentimos como, claro, de repente te hacen la pregunta a la familia, al papá, pero oye, es un niño como cualquier otro. Ya, pero ahí nos clarificas bastante de este tema que es cultural. Por eso es el énfasis de este programa, precisamente, Diálogos Inclusivos, de generar una cultura de todos. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿les parece? Y estamos nuevamente acá en Diálogos Inclusivos. Aquí estamos de vuelta en su programa, Diálogos Inclusivos, justo junto a Leticia Acuña. Estábamos conversando un poco de lo que es la Fundación DownUp, un poco de su experiencia de ser madre de Maximiliano, lo que hace la Fundación, la manera en la que uno puede relacionarse de repente con las personas que tienen la condición del síndrome de Down, algunos temores por el desconocimiento que vivió respecto al principio de este desafío o esta vivencia de ser madre. Me gustaría conocer y profundizar un poquito más contigo, Leticia, que nos contaras, por ejemplo, cuando supiste sobre este diagnóstico, en el momento del parto, como nos mencionabas, viviste hartos temores, hartos miedos. ¿Cuáles eran esos temores? Mira, recuerdo muy bien el día que nació Maxi. Me acuerdo que yo estaba en la sala de recuperación con mi marido. Obviamente, llorando. Esto para mí en ese momento sí fue una tragedia, porque yo creo que como mamá, las que somos mamá, tendemos a idealizar muchas veces cuando tú estás esperando un hijo, porque te imaginas desde cómo se va a llamar, qué es lo que, cómo jugará, cómo se relacionará, qué sé yo. Y entre esos está, recuerdo que le comento a mi marido y se lo digo desesperadamente, yo no voy a dejar que mi hijo vaya a una escuela especial. El gordote, digo, tenía ni una hora de nacido. Mi marido, él lo vivió muy bien, porque para él, como era desconocido, él no sentía miedo. Para él era simplemente su hijo. Tal vez yo por tener un poquito más, digo, un poquito más de conocimiento, porque la verdad las cosas, tú te das cuenta que tenía nada de conocimiento. Te aparece, lo primero que te aparece este miedo de cómo lo va a recibir el resto, la sociedad, cómo se va a incluir en este medio, cómo, qué va a pasar el día que yo no esté, qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Ese fue el principal miedo, fíjate, que presenté, más allá de, oye, ¿será cardiópata? ¿Vendrá con algún trastorno, alguna alteración secundaria? Fíjate que lo recuerdo muy bien y fue eso, el cómo se va a incluir en esta sociedad. Yo tenía más que una pregunta, primero un comentario que recuerdo perfectamente, una canción de Víctor Manuel allá por el año 1978-79 y se me quedó grabada, la quiero compartir también a lo mejor a algún auditor, auditor que haya sido de esa época, cuando éramos pequeñitos. No, Ibania todavía ni nacía, yo creo. Y resulta que hablaba de, de este caso de un amor entre dos personas, que en ese entonces yo no entendía la canción, yo me imaginé que era un amor. Y claro, con el tiempo vine a darme cuenta, solo pienso en ti. Cuando habla de que él fue a parir, no fueron a parir entre el algodón, su madre pensó que aquello era un castigo del Señor. Entonces, cómo estos dos mundos se encuentran y se forma el amor, claro, y posteriormente yo cuando adulto supe, o cuando joven supe que era un caso de síndrome de Down, que Víctor Manuel, este gran cantante, cantautor español, hizo la canción. Entonces, esa canción quedó como un himno, emblemático y que a la vez impactó en lo emocional. Entonces, aquí sí que viene la pregunta, ¿qué crees tú que se debería hacer porque la racionalidad de muchas cosas le llega a la información a los seres humanos? Pero solo la racionalidad no causa el efecto de que proceda, no haga un cambio, sino que es por la vivencia o lo emocional. ¿Qué crees tú que se podría ir haciendo para concientizar a la comunidad que no vive el caso en el día a día? Que es algo muy complejo, yo sé, pero ¿qué idea se te ocurre? Por ejemplo, esa canción Marcunito, dejo ahí la pregunta. Mira, primero que todo, en el caso de Maximiliano, lo que nos ha tocado, primero nosotros como familia monitora, como te digo, nos pusimos a disposición de la fundación para poder recibir y acompañar a familia. Y en Osorno nos propusimos empezar a acoger, como te digo, a distintas familias que están empezando en este proceso. Ahí he recibido mucho apoyo también, porque también he hecho mucha difusión al respecto, en el fondo mi ginecólogo, en donde le llegan mamás que están esperando niños. Hemos empezado a acoger a todas estas familias que tienen bebés más pequeñitos. Tenemos una especie, le digo yo, de tribu, donde nos acompañamos y sí o sí nos juntamos dos veces al año, que es el 21 de marzo, que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, y en octubre, que es el mes de concientización del síndrome de Down. Entonces, esas dos festas que son importantes para nosotros, nos juntamos, nos reunimos, ¿verdad? Y celebramos, en el fondo, esta fecha. Porque eso es lo que hay que hacer, hay que celebrar, si en el fondo tú te das cuenta, si tú tienes un hijo, porque es un hijo más. En mi caso son tres en total, por lo tanto es uno más entre medio de esta tropa, que recibe las mismas sanciones por hacer alguna travesura, las mismas que cualquiera de sus hermanas. Y como te digo, hemos empezado ya a armar esta tribu, se han ido sumando más familias, en donde nos acompañamos, y ha pasado esta dinámica muy linda, donde se da a través del chat que tenemos, que somos los 21 Up, nos llamamos, donde podemos, tenemos dudas, y nos vamos, ¿verdad?, informando entre uno, en este caso, bueno, nosotros somos la familia que tenemos el hijo mayor, en donde hemos podido acompañar, como te digo, y resolver muchas de esas dudas, que se hace, no sé, tienen, si bien es cierto, sí tienen algunas, algunos, como dificultades, y cómo poder ir resolviéndolas, porque son cosas bastante comunes y son bastante cotidianas, no es nada fuera de lo que le podría pasar a cualquier niño. Así que es eso, fíjate. Leticia, considerando de repente que nosotros hemos ido conversando sobre este tema, pero puede que las personas que nos están viendo, escuchando, no conozcan más allá, ¿cómo explicarías tú de lo que se trata esta condición? Es eso, es una condición, no es una enfermedad, no es nada, así como muchos tenemos distintos tipos de condiciones, ¿verdad?, me pasa así como anécdota, yo a mis hijas, de 8 y de 4 años, hemos tenido que contarles, ¿verdad?, qué es lo que es el síndrome de Down, porque, claro, hoy en día Maximiliano está incluido como uno más entre medio de sus compañeros, entre medio de sus hermanas, entre medio de la familia, entonces va a llegar un momento, nos imaginamos que así va a ser, en que alguien le puede decir, oye, pero tu hermano no habla porque, no habla porque tiene síndrome de Down, entonces, ellas de a poquito hemos ido a través del juego contándoles qué es lo que significa el síndrome de Down, y entre eso siempre le hemos dicho que su hermano no está enfermo, su hermano tiene características, así como una tiene el pelo con rulos, él tiene el pelo liso, así como el papá tiene el pelo crespo, la mamá tiene el pelo liso, así como la mamá usa lentes, Maximiliano también usa lentes, y son condiciones, y ellas saben que sus hermanos no están enfermos, y ya hoy en día reconocen, la más grande sobre todo sabe lo que es el síndrome de Down, que es una condición, y ella misma fíjate que el otro día me preguntaba, mamá, y yo qué condición tengo, entonces, yo, porque ella también quería tener una condición igual que su hermana, entonces, claro, tiene la piel reseca, entonces le digo, tú tienes la condición de piel atómica, y mi hermano tiene la condición de síndrome de Down, sí, tiene la condición de síndrome de Down, perfecto, y eso es todo. Qué maravillosa explicación de una madre para los hijos, y a su vez, me imagino también para todos quienes escuchan y ven lo que está contando acá Leticia, Iván. Leticia, cortito para ir cerrando solamente, cómo la gente que quizás esté pasando por una situación similar, puede ingresar quizás a la página, tienen redes sociales de la fundación, funcionamos mucho con a través de, bueno, después de la pandemia, el tema de redes sociales, el tema de verdad, de la comunicación a través de Zoom, fue fundamental, y ahí fue como también, de hecho, nosotros llegamos a la fundación, está la página fundaciondaunab.cl, nos pueden contactar, verdad, pinchar el link ahí a través de contacto, hay un equipo trabajando, que está físicamente en Santiago, pero también hay personas que estamos en regiones, y que participamos de este equipo, verdad, y todo a través de mucho, el whatsapp, los correos, verdad, mi correo de hecho es, lakuna, arroba daunab.cl, y ahí yo también voy contestando, o voy derivando también a, a quien corresponda, generalmente, desde Osorno, me contactan, como te digo, llegan a través de, oye, yo conozco, a través de los mismos, de la misma área de la salud, me contactan vía telefónica, y como te digo, generalmente, la primera instancia, hacemos una visita a esa familia, o los invitamos a nuestra casa, para que conozcan nuestra dinámica, para que conozcan a Maximiliano, y fíjate que eso ha servido mucho, porque se dan cuenta que Maxi, es uno más, entre medio de, de, de esta gran familia. Se nos fue el tiempo. Uy, sí, Leticia, muy agradecida, una gran entrevista, a lo que, pudimos aprender nosotros, probablemente, y también todos quienes, nos están viendo y escuchando, espero que estés muy bien, cuídate mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Ibania, muchas gracias, muchas gracias por estar acá, y ustedes también, nos vemos, chau, chau. Chau. Chau.